Bienvenidos a Analibox, analizando el box. La nueva promotora que estamos todos conociendo. Como dice el póster aquí, la pelea más anticipada de la década. Oh sí, el Oscar de la Hoya, gran campeón en contra del boxe... Perdón, no es boxeador, es el peleador de la MMA, el Vitor Belfort. No me sorprendería que así como le fue al Julito Junior, también le vaya este Oscar de la Hoya. Este Vitor Belfort se ve como un monstruo si lo ven ahí en el póster. Buena suerte para el Oscar de la Hoya, ojalá no le destruyan el pómulo como le pasó al Sounders. Hace unas horas, Oscar de la Hoya estuvo dando entrevistas, promoviendo su gran pelea de la década. Aquí los dejo con la traducción completa de lo que dijo en inglés al español. Estaba en la Hoya, y después de ir aquí, incluso mi hijo estaba pensando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy perfecto, no estoy muy resiliente, por supuesto. Porque nunca me dañéme, nunca me dañéme, nunca me dañéme. No me dañéme, nunca me dañéme, nunca me dañéme. El plan siempre ha sido de hacer tres, hacer tres luchas. De esto, de otra, de otra vez, si todo lo va bien. Y luego desafiando lo muy best. Justo, I just feel, I just feel that, at this point, the way I feel, like, I feel age is just a member, I really do. And I have to literally thank yoga. It's not a fucking joke, it's like yoga, like, really, literally almost saved my life, you know. Um, yeah, so, yeah, I plan on, plan on doing that and calling out the very best, why not? I've always fought the best, let's go, let's go. Analibox, analizando el box.